Estoy impresionada con el libro que leí anoche. Dice que el amor llena tu corazón. Lo que has vivido, ya sea bueno o malo, es lo que afectará tu vida. Y mi vida se vio afectada por tu amor. Las cosas buenas y malas que pasamos juntos son un recuerdo hermoso. Un recuerdo que llevaré conmigo por siempre. Y mi vida se vio afectada por siempre. Peribe y Celine lo único que quisieron fue engañar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.